...y de las sufragistas, ¿por qué ellas mismas atacaban a las mujeres? No, a ver, no, o sea, es que el anarquismo plantea un movimiento, es un movimiento social y plantea un modelo social alternativo que no concibe el voto ni para mujeres ni para hombres, porque creamos siempre la división entre las mujeres y estas atacaban a estas y las otras atacaban a aquellas, no, están vinculados con formas diferentes de enfocar la evolución social, pero la división entre las mujeres es otro de los discursos mayoritarios, como dice Celia Morós, no hemos hecho el pacto, y yo creo que el pacto es fundamental para seguir avanzando en la sociedad, el pacto entre las mujeres. Bien, las mujeres entraron a la universidad, obviamente con permiso, y al principio incluso salía el decano, la recibía en la puerta, las llevaba a su despacho y luego las acompañaba al aula, porque no iba a circular una mujer libremente por la facultad, ¿no? Con el tiempo se fue normalizando, pero no podían estudiar todas las carreras y tampoco, aunque tuviesen el acceso a determinadas carreras, podían ejercer todas las profesiones. De hecho, las mujeres pudieron ser abogadas defensoras, pero durante mucho tiempo no pudieron ser ni magistradas ni fiscales. Si entendemos eso, entenderemos también esto de llamar a las profesiones en masculino, pero vamos a ver, ¿cómo no iban a ser en masculino si es que ellas no podían ejercerlo? Por eso eran abogados, eran jueces, eran fiscales, eran médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Catedráticos. Catedráticos. Y todavía cojan nuestros papelitos, porque somos profesores titulares, somos profesores contratados, no somos profesoras titulares, no somos profesoras contratadas, no somos profesoras ayudantes doctoras, no somos doctoras, somos doctores. Y nos está costando mucho romper eso, porque yo todavía, hace un par de años, en los cursos de la historia tenía que tachar en los títulos y poner la directora del curso, no el director. Muchos de mis estudiantes tienen mis diplomas. No diríamos que en la Universidad Complutense nunca hemos tenido una rectora, pero es que solo hay siete rectoras en las universidades españolas. Esa es la realidad. Bien, yo he hecho el diagnóstico recientemente para el plan de igualdad en mi universidad. En mi universidad está muy bien, que tenemos un 25% de catedráticas. Pero hay muchas universidades en las que las catedráticas no llegan al siete por ciento. Ahora, cojanse contratos menores, que verán como ahí sí están las mujeres. No solo de administrativas, sino ayudantes, doctoras, asociadas, etcétera, etcétera. Los menores salarios. Porque en realidad, en la Universidad Española, hay una brecha salarial enorme por discriminación indirecta. En los departamentos todavía podemos escuchar estas cosas de, bueno, va a salir una plaza, hay que dársela al hombre, porque es padre de familia, tal, que a lo mejor es madre de familia, pero vale, parece que como ya tiene madrido, pues ya está alrededor. Porque existe en el subconsciente colectivo este pensamiento. Y esto existe porque en la sociedad española no hay igualdad, y en el ámbito universitario no hay igualdad. Pese a las leyes, a la ley del 2004, que también implica a las universidades, y dice que tendrán, y yo en mi universidad me paso la vida discutiendo sobre la ley de violencia y sobre la ley de igualdad. Porque parece que nadie se la toma en serio. Pero son leyes orgánicas, y las leyes orgánicas son de obligar el cumplimiento. Claro, si yo voy al supermercado, de ahí enfrente, y digo que robo, porque es que yo no estoy de acuerdo con la ley que prohíbe robar en los supermercados, ¿qué? ¿Me sancionan? ¿Me detienen? ¿Verdad que sí? Ah, pero con esto de la ley de da igual, ¿qué? ¿Por qué toleramos esto? ¿Por qué toleramos esto? Esa es la cuestión. ¿Por qué cuando alguien hace comentarios de ese tipo, los toleramos? Eso es violencia machista. ¿Atacar a las leyes que defienden los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos? No se puede consentir en ningún ámbito. En ningún ámbito. ¿Consentiríamos comentarios racistas? ¿Sería políticamente correcto? ¿Por qué toleramos los comentarios machistas todavía? ¿Por qué no queremos entrar en la discusión incluidas las mujeres? ¿Por qué nos van a llamar feministas? ¿Con orgullo? Eso es lo que tenemos que dejar claro. Que ser feminista es un orgullo. Y que no queremos renunciar al término. Y que no queremos aplicar otras cosas. Porque solo desde un marco teórico feminista, un marco teórico que implica el trabajo académico y de investigación. Ah, por cierto, hay una ley, la de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ley del 2011, que por cierto se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos. ¿Qué incluye la perspectiva de género transversal en la investigación? Yo la enseño y la gente dice, pero ¿dónde está eso de la perspectiva de género? Les hablo de mi universidad, ¿eh? ¿Cómo que está? Está en todos los lados. Está en el preámbulo y hay un apartado, claro. Que habla de la implantación de la... No lo ven. Pero aquí se ha dicho muchas veces, se puso en la pantalla varias veces. Lo que no se ve, no existen. No existen. Hay que tomar conciencia, hay que saber, hay que comprender. Y nuestra labor es explicar. Hay que hacer pedagogía. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestra universidad? Bien. Claro, es obvio, todo el rato hablamos de... Hay que empezar en los colegios. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Cómo a una persona que se ha formado... Yo lo voy a entrar en otras universidades. En mi propia universidad. ¿Cómo cogemos a una maestra o maestro... Por cierto, también en eso deberíamos recuperar la memoria histórica? Porque en la República había un proyecto pedagógico magnífico que parece que en ningún momento le hemos hecho caso. Hay un proyecto pedagógico. Pero bueno, vengamos a la actualidad. En mi universidad formamos maestras y maestros. No hay ninguna asignatura que incluya el género. Hay profesoras o profesores que incluyen en sus materias una perspectiva género. Bueno, algunas o algunos. Pero en general hemos hecho un análisis reciente de todos los programas de ciencias sociales. Seguimos haciendo el estudio del resto de los programas. No hay perspectiva. ¿Bien? Entonces, ¿cómo la doy yo? A una maestra o maestro. Que probablemente en su propia vida personal está reproduciendo estereotipos, roles, comportamientos de género. Que no sabemos incluso si sufren violencia de género ellas y si ellos lo ejercen. Porque en las relaciones personales de las personas jóvenes se está demostrando que existe un rebrote agudo de la violencia. Les damos un protocolo, una guía y les decimos ¡Hala! Y aplica la perspectiva de género en la escuela infantil. Es absurdo. Con un librito no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Tendremos que formar en perspectiva de género. Tendremos que empezar ahí, formando a quienes luego van a educar en la perspectiva de género. Ah, claro, pero ahí nos encontramos con otro problema. ¿Qué hacemos con el profesorado? Que ya se formó sin perspectiva de género. Como les decimos que ahora apliquen transversalmente la perspectiva de género. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una línea ahí y sea un peligro? Porque si tú no tienes conciencia, si tú no has tenido formación, si tú no entiendes las causas de la desigualdad, no puedes trabajar en igualdad. Por lo tanto, obligar a introducir transversalmente la perspectiva de género es una cosa. Hay que hacerlo. Lo dice la ley, sobre todo la de violencia, lo dice. Pero claro, tenemos que tomar conciencia de cuál es la realidad de la universidad. Nosotras vamos a empezar al año que viene a formar el PDI. Si vengo otra vez, les contaré qué tal nos está. De momento, hemos empezado con estudiantes y con personal de administración y servicios este año. Y la verdad es que el éxito ha sido tal que estamos impactadas. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho desde una perspectiva feminista y hemos explicado las causas de la desigualdad. Tanto es así que tenemos correos y correos y correos diciéndonos muchas personas que han aprendido a mirar el mundo desde una perspectiva que antes jamás habían visto. Y que les ha afectado eso sí, a mucha gente le afecta a sus relaciones personales. Porque en el momento en que tomas conciencia de esa realidad, te tienes que deconstruir tus propias relaciones, ¿no? Y para algunas ha sido incluso duro. Con lo cual, hemos organizado luego un taller de coaching desde una perspectiva de ese pelo para que la gente bajase un poco el nivel de estrés. Y también ha tenido mucho éxito. Entonces, así que hemos tenido que organizar muchísimos cursos. Y en ese taller de coaching, curiosamente, se nos han apuntado personas del PDI, del PAS y también estudiantes. Con lo cual, también han trabajado desde la interrelación de diferentes colectivos universitarios que habitualmente no trabajan juntos y juntas. Así que, en ese sentido, ha sido interesante, ¿no? Pero bueno, ahora nos encontramos con el reto de que necesitamos dinero. Porque, claro, la gente que tiene que dar los cursos desde un marco teórico feminista, porque se estaban dando cursos en mi universidad, estos cursos de formación para el PAS, pero claro, el dinero lo daba la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid ponía a la empresa que daba los cursos. Esa empresa no tenía por qué trabajar desde un marco teórico feminista y, por lo tanto, tú puedes hablar de igualdad, pero si no explicas las causas de la desigualdad, no estás consiguiendo la toma de conciencia necesaria para que aquello sea efectivo. Entonces, cuando hablamos aquí todo el rato de, ¿es necesario formar a profesionales? Claro que es necesario formar a profesionales, pero tiene que ser desde la perspectiva adecuada, que luego, a largo plazo, aquello funcione. Y que esas personas luego puedan intervenir desde las diferentes áreas profesionales. Yo hablo de la educación. He puesto como ejemplo eso porque es lo que más sale. Hay que empezar en niñas y niños. Hay que empezar en todo. Porque si las universidades forman a jueces y juezas, a abogados y a abogadas, a fiscales, desde una perspectiva de género, desde que empiezan sus carreras, cuando esas personas tengan que trabajar sobre ello, sabrán hacerlo adecuadamente. Y lo mismo si hablamos de la medicina. No hablemos de la psicología. Bueno, todas y todos conocemos a gente que trabaja en el ámbito de la psicología. Y no sé si está Gloria por aquí, pero es que ese es uno de los grandes males. ¿Quiénes hacen los informes del sábado? Ahí está la cuestión. Como si no hemos formado en psicología desde una perspectiva de género, nos pueden destruir a una mujer diciendo que lo que le pasa es que es masoquista. Y conozco a alguna. Que se ha enganchado en una terapia durante más de 20 años y que me llega a decir que es que ahora tiene claro que es masoquista. Y que el masoquismo existe. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero si nuestros profesionales, nuestras profesionales, no han sido formados. Y ahí es donde la universidad tiene que intervenir. Os invito a la de Jaén a que trabajemos juntas para que podamos cambiar esas realidades. Y a las que trabajáis en el ámbito de la política para que pongamos de manifiesto esa realidad. Que el tema de la formación y de la educación es transversal, pero transversal lo tenemos que ver. Formación y educación sí, pero desde la perspectiva adecuada. Con una recuperación de la memoria que extendemos de aquí. Se ha trabajado desde otros cursos también ese tema. La memoria es fundamental. Somos quienes somos por lo que hemos sido. Por lo que hemos visibilizado y también por lo que hemos invisibilizado. Por lo que hemos nombrado y por lo que hemos ocultado. Y desde esa perspectiva tenemos que trabajar en el presente, recuperándonos. Y desde marcos teóricos adecuados y desde la geriedad. Y explicando siempre las causas para poder seguir avanzando. Si eso ocurriese, habría una toma de conciencia necesaria para que todas y todos nos echemos a la calle. Y digamos no. Yo me acuerdo, Fanny, tú comentabas mis tiempos de vicerrectora. Que cuando yo empecé a salir de mi vicerrectorado, cada vez que había una mujer muerta, me llamaron de todo menos bolina. ¿Eh? De todo. Me veían como una extravagante auténtica. Sin embargo ahora sale de muchos ayuntamientos hasta la fe. Pocas, ¿eh? Pocas, pocos no nos vamos a grabar a los pueblos en masa manifestándose, ¿no? ¿Vale? Luego hay otra cuestión que está vinculada a todo esto. Y es el tema de la autoridad. La autoridad sigue siendo un concepto masculino. Y lo que dicen los hombres vale mucho más que lo que valen las mujeres. De hecho a mí constantemente me dicen que por qué en mis mesas no meto más hombres. Porque así, a ver, si un hombre dice estas cosas que decimos nosotras, pues ya se ve de otra manera, ¿no? Porque la gente se da cuenta que es que no es cosa de feministas ni de mujeres. ¿Por qué? Yo no veo que si analizamos el movimiento obrero en su enfoque imaginable o nos vamos atrás. Y le dicen, no, es que tendrían que estar los burgueses. No, ¿verdad? Y una vez más. Los ecologistas. ¿Qué pasa? Que tenemos que meter a los que contaminan las mesas para que se refuerce la opinión de otros. Es todo tan absurdo y tiene que ver con la construcción de un sistema que somete a las mujeres, que da voz, que da palabra a los hombres y que concibe el conocimiento desde esta perspectiva. Yo anoche cuando estaba ahí leyendo poemas, en el acto este decía, que bien, que estamos leyendo los poemas de las mujeres, porque me están cantando canciones compuestas por los hombres. ¿Por qué no cantamos canciones de las mujeres, no? ¿Por qué leemos los poemas de ellas para recuperar su memoria y no cantamos canciones de nuestras mujeres actuales para recuperar la memoria de nuestras mujeres? Son tantas cosas, tantas en las que tenemos que abrir esos espacios para la reflexión más seria desde las causas, pero ahí tenemos un reto las universidades, tenemos que tomarlo, tenemos que cambiar las cosas y tenemos que poner de manifiesto que el conocimiento también se dejó para los hombres. No me quiero extender mal, porque prefiero que me preguntéis algo, porque creo que ya me he extendido mucho y yo tengo tendencia a esto de clases de dos horas, de los nuevos planes de estación y como me dejen, hablo hasta el infinito. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias Isabel, le damos un turno de respuesta al comentario en las mesas. Muchas gracias, profesor Faramiñal. Magnífico la exposición de nuestra compañera, sobre todo porque...